La doctora Pamela Sabiñón, pediatra, neonatóloga, justo para platicar de las famosas piernas charritas o el arco que tienen los bebés. Doctora, a ver, platícanos un poquito acerca de este, este, ¿es un mal? Es una variación de las piernas que da esa forma hacia afuera. Son piernas arqueadas, el arco se ve manifestado en las rodillas, a veces los piecitos están muy juntos. El término médico es genubaro, la rodilla tiene esta posición y hace que la pierna se vea pues charrita. Charrita, porque se va bajando del caballo, como decimos en el norte. ¿Por qué? ¿Por qué se dan las piernas charritas? Sí, puede presentarse al nacimiento, que va a ser algo fisiológico porque el bebé puede haber estado en una postura así mucho tiempo en el embarazo. Esto sucede principalmente cuando el bebé estaba pélvico, es decir, que estaba así en vez de así dentro de mamá. Entonces, esto por lo general es algo que se va remitiendo con el tiempo conforme nuestro bebé empieza a estirar sus piernitas. De todos modos, ¿qué debemos hacer como mamás? Si al nacimiento vemos que las piernas de nuestro bebé están muy curvadas, pues hay que llevarlo a su tamiz ortopédico, donde el ortopedista hará la revisión del lugar. Espera, cuando empiezan a caminar, ¿qué sucede? Sí, otro factor que se asocia a las piernas arqueadas son los bebés que empiezan a caminar pronto. ¿Antes de gatear? Así es. Nuestra forma normal es una pierna recta, puede estar cuando es anormal, encorvado hacia adentro y puede estar hacia afuera o charritas. Hay bebés que cuando empiezan a caminar, su ángulo de la marcha se abre mucho y se ven charritos. Esto es transitorio. Sí, lo tienen mi hijo, caminan hacia afuera. Sí, caminan hacia afuera, incluso hay bebés que llegan a juntar los piecitos y hasta son más propensos a tropezarse. ¿Pero esto se corrige conforme van creciendo? Esto corrige generalmente antes de los tres años. Si tu bebé tiene más de tres años y todavía sus piernitas están arqueadas, es súper importante una revisión. ¿Por qué? ¿En qué casos podríamos considerarlo como señal de alerta? Así es, no siempre es algo normal, a veces es asociado a enfermedades que cuáles pueden ser, deficiencia de vitamina, el raquitismo, hay una enfermedad que se llama BLOND, que es algo genético, o puede ser que el niño cuando es una pierna la que tú ves más arqueada tenga una lesión en esa pierna, inclusive un tumor. Entonces es súper importante que los bebés tengan su valoración con el ortopedista pediatra. Y también siempre hay que girar el in situ de mamá, si tenemos que llevarlo con un especialista, hay que ir con el especialista. Hay grandes futbolistas muy exitosos y atletas que tienen las piernas arqueaditas y eso no dice absolutamente nada. Claro que no. Es parte de su... De su forma en que se generaron sus piernas. Perfecto, doctora Pomela Samellón, gracias por estar con nosotros. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!